Dios les bendiga una vez más hermanos, en esta hora doy gracias a Dios de poderme dirigir a cada uno de ustedes una vez más a través de estos cortos videos que espero que sean de bendición para su vida. En esta hora quisiera leer parte de la palabra del Señor y poder dejar un mensaje que pueda ser de edificación para su vida, sobre todo para aquellos que de alguna manera en alguna área de su vida se han detenido espiritualmente, han dejado de orar o han dejado de servir en algún área de la iglesia o simplemente han detenido su vida de crecimiento espiritual. Espero en el nombre del Señor de que este corto mensaje pueda ser de bendición para su vida. La palabra del Señor dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saetas de salvación de Jehová y saetas de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Muy bien, el problema de Joás es que él tenía un enfrentamiento en este momento y recurre o va al profeta. Era una de las prácticas que se tenía en el tiempo antiguo de correr al profeta para que el profeta orara o para que él pidiera la bendición de Dios para la vida del rey o para que la situación fuera favorable para el pueblo de Israel. En esta ocasión, Joás va y afligido empieza a clamar delante de él. Y el profeta Eliseo le dice, toma unas saetas, unas flechas, como lo conocemos. Y él las tomó y lanzó una, como el varón de Dios le dijo. Y cuando estaba lanzándole, el varón de Dios empezó a decir, salvación de Jehová. Ahora, la parte más importante y en la que me quiero detener un poco es cuando el varón de Dios, cuando Eliseo le dice al rey que agarre las saetas en la mano y golpee la tierra. Joás golpeó la tierra solamente tres veces y se detuvo. Y esto fue algo que disgustó al profeta porque él sabía la demostración que estaba haciendo, pero el rey no lo sabía. Pero en ese momento él se detuvo. Y la palabra del Señor lo dice claramente, que el varón de Dios, enojado, le dijo, ¿por qué te detuviste? Si hubieras dado seis, cinco o seis golpes, hubieras destruido a Asiria, pero ahora solo tres veces lo derrotarás. Ahora, este es el mensaje del Señor para la vida de cada uno de nosotros. Hay momentos en la vida que nosotros nos detenemos. Algunas personas han dejado de orar, otras han dejado de asistir a la iglesia. Algunas otras personas, quizás en un momento determinado, han detenido su vida, aquella vida que tenían devocional para con Dios. Esos golpes que representan un golpe en la tierra, como lo estaba haciendo este hombre, este rey, así también nosotros. Son golpes en el mundo espiritual que nosotros damos contra el reino de las tinieblas. También este momento en el cual él se detuvo representa que muchas de las personas de nuestros días se están deteniendo. Están deteniendo su vida con el Señor, su comunión con Dios, su entrega al Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿se ha detenido usted en algún momento de su vida? ¿Será que este es un momento en el que usted se ha detenido? Y quizás por eso no han llegado las bendiciones. Quizás por eso en nuestra vida no crecemos espiritualmente. Nosotros encontramos muchos versículos en la palabra del Señor que nos hablan de personas que provocaron milagros, pero los provocaron porque no se detuvieron ante las circunstancias difíciles, no se detuvieron ante las circunstancias adversas, sino que siguieron adelante. Encontramos allá en los evangelios a una mujer encorvada que tenía 18 años de vivir encorvada, pero no se detuvo de ir a la iglesia, como lo podríamos decir en nuestros días. No se detuvo de ir a la sinagoga cada sábado a leer o a escuchar la ley y también a tener una comunión con Dios. Esta mujer tenía 18 años y justamente en ese día que más lo necesitaba llegó el Señor, puso la mano sobre ella y la enderezó. 18 años se terminaron en unos segundos porque el Señor tiene poder para hacerlo, pero ella también provocó ese milagro al no dejar de existir, al no renegar, al no culpar a Dios de su situación. Otra mujer tenía a su hija endemoniada. No sabemos de qué manera la hija era atormentada por este demonio, pero esta mujer cananea, sirofenicia, como lo dicen los evangelios, llegó al Señor y clamó, pero el Señor la ignoró, pero ella siguió clamando y empezó quizás a tirar de los vestidos de los discípulos, clamaba detrás de ellos y ellos le dicen, Señor, despídela porque da voces tras nosotros. Y el Señor se vuelve a la mujer y le dice, ¿No sabes, mujer, que no es lícito dar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos? Encima de ignorarla, también le dice unas palabras bastante fuertes que cualquiera se sintiera ofendido en nuestros días. Pero esta mujer en ese momento dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y arrebató un milagro, provocó un milagro. Tenemos también la historia de aquellas personas que fueron con su amigo paralítico a donde estaba Jesús predicando en la casa y en ese momento, cuando ven que la casa estaba llena, no se detienen. Ellos suben al paralítico al techo, rompen el techo y bajan al paralítico. El Señor conoce las situaciones en las que nosotros estamos atravesando, pero Él desea de que nosotros utilicemos nuestra fe para arrebatar milagros, nuestra fe para seguir adelante, nuestra fe para demostrarle al Señor que lo amamos, aún en los momentos más inciertos de nuestra vida. ¿Qué son las cosas que lo han detenido a usted? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún sufrimiento físico? ¿Algún obstáculo? Como los ejemplos que acabo de hablar. En otra ocasión, no, si no me equivoco, en el capítulo 14 del primer libro de Samuel, Jonathan se atreve a cruzar a la guarnición de los filisteos con su escudero. Y la palabra del Señor dice que le dice al escudero, vamos, pasemos, porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y el escudero le dice, ve, yo estaré contigo también. Entonces vemos a personas que en la Biblia provocan milagros al no detenerse. La palabra del Señor narra, para hacerle corta la historia, de que ese día empezó Jonatán a matar a uno, a otro, después de que el Señor confirmara la señal que él pedía. Y mató a 20 en un corto espacio de tierra. Mató a 20 filisteos, y la palabra del Señor dice que la tierra tembló. Y también los filisteos empezaron a matarse entre ellos. ¿Qué es lo que pasó? Jonatán provocó un milagro en su vida. Muchas veces nosotros al persistir, al no desmayar, al ser insistentes, provocamos milagros en nuestra vida. ¿Quién sabe si usted en este momento está provocando un milagro al insistirle a Dios en la oración, al insistirle en la lectura, al reclamar las promesas de la palabra del Señor, al asistir constantemente, a adorar al Señor, al templo, al lugar designado en su vida? Nosotros tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros seguimos adelante en la vida y no desmayamos, el Señor es fiel para contestar nuestras peticiones, para sacarnos adelante en medio de toda circunstancia difícil. Entonces, en esta hora yo le digo, en este corto mensaje, ¿qué son las cosas que lo han detenido? ¿Qué cosas en su vida han sido obstáculo para que usted deje de continuar, deje de seguir adelante? ¿Qué son las cosas que han detenido su vida devocional, sus oraciones de madrugada, sus alabanzas a Dios en casa? ¿Qué cosas son las que han pasado en su vida? Es necesario muchas veces hacer un autoexamen. No sabemos a ciencia cierta por qué el rey Joás se detuvo, golpeando la tierra. ¿Por qué no golpeó más? ¿Por qué no insistió? El problema de él fue que se detuvo. Muchos de nosotros tenemos ese terrible problema. No tanto que no hagamos mucho, sino que nos hemos detenido de hacer las cosas que tenemos que hacer. En esta hora yo le digo, en el nombre del Señor, volvamos a comenzar de nuevo, sigamos adelante y no nos detengamos por nada. Que el apóstol Pablo lo dijo claramente, que todas las cosas y las aflicciones de este tiempo presente no son de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que nosotros vivamos, suframos acá, será solamente una cosa pasajera al meditar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero de que este corto mensaje llegue a tiempo para la vida de cada uno de los que escucha y pueda ser de bendición. Compártalo con aquellos que quizás necesitan este mensaje para levantarse, para seguir adelante. Espero en el nombre del Señor de que si usted tiene alguna pregunta, nos escriba en la caja de comentarios. Dios me los bendiga, hermanos, y espero de que el Señor bendiga este día, esta noche, a la hora que sea que usted vea este mensaje. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos.